Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de los grupos que organizaron y fundamentalmente me produce una gran alegría empezar a verlos juntos. Ustedes son la semilla que tiene que dar el fruto que va a permitir salvar nuestra patria. Hace unos años, como un jalón de la historia y como una bisagra en el campo nacional, se dio lo que hoy conmemoramos como la Vuelta de Obligado. Muchos años después, nuevamente se produce un hecho histórico que nos vuelve a enfrentar con el enemigo de ayer y de siempre, el Malvinas. Ahí dejaron su sangre. Nuestros héroes del pasado y nuestros héroes contemporáneos porque también lo tenemos. Lamentablemente, yo no les voy a hablar ahora de historia. Ya lo dijeron los que me precedieron y en forma excelente. Yo les vengo a hablar de la lucha que se avecina. Así como en el pasado tuvimos nombres que honraron nuestra patria y la formaron, como San Martín, Rosas, Quiroga, Peñalosa, Güemes. Hoy la Argentina adolece como gran parte del mundo de dirigentes. No hay dirigencia. Hoy están estos. Mañana puede haber otros. Todos son lo mismo. Una banda que se ha apoderado hace muchos años, yo diría más de 50 años del poder y que sufructan con el poder y que pactan entre ellos y que traicionan al pueblo argentino. Pero hay argentinos en todo el país. A veces parecemos pocos, pero somos muchos. En todas las provincias que están dispuestos a continuar la lucha hasta las últimas consecuencias. Nuestro país no tiene un futuro promisorio hoy. Se ha destruido nuestra identidad nacional. Se nos han quitado los valores. Se nos niega la historia hispanoamericana. Nos quieren poner doctrinas foráneas. Los vienen intentando hacía rato cuando se gritaba ni yanquis ni marxistas. Y hoy disfrazados siguen los mismos. Yanquis y marxistas. Con diferentes títulos. Con diferentes nombres. Pero los mismos personajes. Por eso es difícil la lucha. Porque se disfrazan. Se disfrazan de nacionales y populares a veces. Hasta que muestran la hilacha. Como este gobierno. Que empezó hablando de lo nacional. Mientras hacía negocios con las empresas del Estado. Que pasaban de manos privadas a manos más privadas. De manos españolas a manos americanas. En el caso de Repsol y PF. Lo mismo con las minas de cielo abierto. Lo mismo con nuestros ferrocarriles. Han destruido toda la historia. Que tanto trabajo le dio a nuestros próceres. Y que después forjaron también Sabio y Mosconi. Han destruido las fuerzas armadas de la República. Nos han puesto en estado de indefensión. Pero acá están ustedes. Jóvenes. Con la fuerza y el coraje. De no importar en lo que pueden pensar los demás. Porque la Argentina dolece del que dirán. Tenemos miedo de decir que somos nacionalistas. Tenemos miedo de decir que somos católicos. Tenemos miedo de decir que defendemos nuestra identidad. Nuestra patria. El argentino tiene miedo. Quiere quedar bien no sé con quién. Y ustedes están hoy acá. Pudiendo estar jugando al fútbol. O distrayéndose. Están acá. Parados frente al monumento del general Don Juan Manuel de Rosas. Brigadier general. Héroe de la patria. Menostado por los traidores. Como mismo que quieren hacer con el general San Martín. Que cada vez lo minimizan más. Y lo degradan más. Con el cuento que lo quieren hacer más humano. El general San Martín es el padre de la patria. Y el brigadier general Don Juan Manuel de Rosas es el restaurador de las leyes. Y de eso no hay duda. Y no van a poder cambiarlo. Mientras haya argentinos. Que son capaces de venir acá. Con treinta y pico grados de calor. Con una bandera en la mano. Dispuestos a luchar por lo que cree. Vienen momentos difíciles. Tenemos que estar unidos y dejar de lado las diferencias estúpidas de pequeños grupos. Tenemos que recrear el movimiento nacional. Lo tenemos que hacer entre todos. Todos somos parte del movimiento nacional. Acá no hay líderes carismáticos. Acá hay hombres dispuestos a encabezar la lucha. Y no es uno. Son muchos. Por eso los insto. A que continuemos con esto. No importa si vienen 50 o 100. Cada día vamos a hacer más. Porque la situación va a ser más grave. Y la gente sola se va a dar cuenta que está en peligro. No solamente su patria. Sino su propia familia y sus hijos. Por eso voy a terminar como termino todos los discursos hace tantos años. Por Dios nuestro Señor. Por nuestra querida patria. Por el futuro de nuestros hijos. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Gracias. Ni un paso atrás. ¡Viva!